A través de un decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de Santiago Cuesta Caputi al cargo de consejero de gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado. Cuesta se venía desempeñando en ese cargo desde mayo de 2018 y una de sus principales funciones fue impulsar la concesión de bienes del Estado como hidroeléctricas, refinería de esmeraldas y empresas públicas. Sin embargo, en su periodo de trabajo no se concretó ninguna concesión. Esto es lo que critica Santiago García, analista económico. Hoy sentimos desconfianza al proceso porque no ha sido manejado de la mejor manera posible. Ha habido anuncios de una parte, ha habido contraanuncios de otra, no hay claridad en lo que se quiere hacer. Además, según el decreto ejecutivo firmado por Moreno, Cuesta ya no será parte del comité para dar seguimiento al proceso de concesiones. Ahora quedará integrado solo por los ministros de finanzas, industrias y comercio exterior y energía y recursos naturales no renovables. Napoleón Santamaría, analista económico, cree que los tres funcionarios no generarán un mayor impulso al proceso que dejó adelantado Cuesta. En los hechos nunca existió el comité, en los hechos quien llevó adelante este proceso entre comillas de delegación de la administración de empresas públicas a manos privadas fue el señor Santiago Cuesta. La incertidumbre aumenta porque ambos analistas recuerdan que este año se necesitan ingresos para el Estado de mil millones de dólares por concesiones. Faltando tres meses y medio para que se acabe el año, será muy difícil que el gobierno encuentre estos mil millones que los presupuestó. Ya nos quedamos con esta preocupación en medio proceso que ha quedado construido a través de este año y medio que han estado hablando de monetización. Para conocer sobre cómo trabajará el comité de concesiones solicitamos una entrevista a la presidencia de la República. Seguimos a la espera de una confirmación.